Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Marisela y hoy les traigo todo lo que pasó en el episodio número 8 de CutePie. Ay, manas, ¿qué les puedo yo decir? Todas quisiéramos tener un Gia en nuestra vida. Y así empezamos. Ya todos sabíamos que en este capítulo iba a haber el sin respeto de Gia y Kuea, pero es que yo estoy acostumbrada a que los pongan hasta el final, pero ellos dijeron no, no, no. Desde el primer momento del capítulo, desde el minuto uno, ya se empezaban los besuqueos. En este capítulo Gia ya le dice que lo ama, que lo ama de verdad, que aquella ocasión donde le preguntó que si lo amaba y él le dijo que no, se disculpó por eso, se disculpó por haberle dicho que no. Y Kuea bonito, precioso, estaba al borde de las lágrimas al escuchar a su hombre por fin decirle que sí, sí lo ama. Ya saben, la tensión subió, empezaron los besitos por aquí y por allá, pero como venían de un bar, algo que me pareció muy tierno fue que Kuea le pregunta a Kuea si no está borracho y si está consciente de lo que va a pasar. Y más si quiere que pase. Y sí, él le dice que sí, que sí está consciente de lo que va a pasar y acepta. Y ya saben lo que pasa, ¿no? Al siguiente día, Kuea se siente muy muy feliz por lo que ha pasado con Gia, pero llega esa incertidumbre de saber si esto es real o no es real lo que él le dice, ya que tiene miedo de cómo va a reaccionar Gia cuando se entere. Las cosas que él hace escondidas de él, por ejemplo, como tocar la batería en un bar o de que tiene una moto. Los que ahorita sí están bien problemados son la pareja secundaria, ya que el amigo de Kuea ya realmente se está dando su lugar preguntándole que por qué lo besó y qué realmente siente por él. Al mirar que él no le responde, él se va y se indigna y llama a su amigo Kuea para contarle y decirle que ya no quiere vivir con él. Y aprovechan para chismear un poquito y Kuea le cuenta todo lo que pasó la noche anterior con Gia. Al caer la noche, Kuea, como muy buena esposa que es, prepara una cena romántica para su Gia. Y se vuelven a dar unos besitos hermosos. Y así llegamos al final de este hermoso episodio que me encantó. Ustedes déjenme sus comentarios si les gustó o no les gustó este episodio. Y muchas, muchas gracias por ver. Gracias por ver el video.